La televisión y compren el poder Nos dicen que no son lo mismo de ayer Nos quieren controlar Quieren controlar Queremos libertad Esas fracas quieren bailar Nos quieren gobernar Ellos solo quieren robar Nadie dice la verdad Y queremos libertad Nos quieren engañar Con pobre educación Tienes que obedecer Lo que dice el mal menor Hoy vamos a crecer Y queremos libertad Esas fracas quieren bailar Nos quieren gobernar Nos quieren gobernar Ellos solo quieren robar Nadie dice la verdad Y queremos libertad Miren 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!